¡Aquí va! ¡Aquí iniciamos esta noche! ¡Bajo C. de Ricón! ¡Bambián! ¡Publicidades de Sony! ¡Ajelitos Vista! ¡Esta noche! ¡Pequeño, tuyo, Cocotinlán presente! ¡No quiero votar mucho menos! ¡No quiero un saludo para todos mis banditos que son Piañas! ¡Ajanes! ¡No los reyes de la muna! ¡Arnelitos Fantasma! ¡Starkicks! ¡Famoso chino! ¡Ajelitos Vista! ¡Princesita CDLM! ¡Y a mi cita publicidades Sony! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Pequeños pataditas pequeños están hoy! ¡Ven a mí! ¡Esta noche! ¡Todos los niños de Alto Imperio! ¡Locos! ¡A Carlos y Tania! ¡Siempre! ¡Ajajajajaja! ¡Bajo C. de Toluca y quietos! ¡Más Servoy! ¡Discos el Taz! ¡Esta noche! ¡Escalocos! ¡Fueven niños del futuro! ¡Marquetos y Tlahuaca! ¡El famoso Mau! ¡La pequeña Andri! ¡Tan Josecito! ¡Y quietos más se fue presente! ¡Uy salto! ¡Esta noche es una ilusión! ¡Ya presentan los pequeños piratas! ¡Es fancha! ¡Es Félix! ¡Solita Chiloco! ¡Siempre! ¡Atlántica! ¡La gente San Luis! ¡Florenzo Toquico! ¡Niños del Futurico de la noche! ¡Pequeños Gauditlán! ¡Ya presente! ¡Santa Cruz! ¡De Bézpañaros Caballeros Negros! ¡Apartólogs Gauditlán! ¡Todos borros que locos! ¡Vámonos a bailar! ¡La gente de Gauditlán salimos a apoyar! Ote con el sonido, hijos de la noche, pequeños juanitos, niños de su futuro, esta noche con quién, vámonos a bailar, por canción, San Locos, Japones, Lógicos, Esepino, el cubano, Isla Huaca, el famoso, Leo, todo el barrio BLG, una rola, una buena, hoy contigo, y mi chico de tu, mi banda perrona, Con el sonido, hijos de la noche, pequeños juniors, pocotitas, California, esta noche todos los cantanitos, sonidos, todas las C4, sonidos roques, y el tatis, vámonos a bailar, escucha como dice, banditos de tiguanos, ya presente esta noche, todas las C4, el pirañas, el cachito, siempre presente, todas las niñas sonidos roques, pequeños fantasmitos, Pequeños están, aquí va el sabor, esta noche en el camino, vámonos a bailar, vámonos a bailar, vámonos a bailar, no puedas dormir, esta noche, con los niños huepalobos, SBL, para mi compadre, Alex Diego, banditos marihuanos, el gófix, pequeños juniors, el madrián, el chiquis, el calacas, Pisa, desde luego, el tatis, todas las C4, el tatis, todas las C4, el tatis, plates, vedamodos, nachos, los ruques, el tatis, muestros r¿ORSos? El tatis, Dr y tellin rí untuk Hebr approximately, el tatis, triunf sla joining Provención piraña Y con toda la noche Ese guasón Como dice Toda la fuerza Ya presente Todas las gorritas de Zapachito mix Gorritas alucinación Esta noche siempre Aplastamos a los chavitos sonidosos Siempre con los mejores sonidos Como puedas dormir Todos los pequeños y unos Esa madre de chicas Todas las gorritas de Zapachito mix Hasta morros Presente Todos los carolitos sonidosos Esa noche para ti El amor, el pequeño fantasmita Siempre presente Siempre con quien Yo estoy Vámonos a bailar Un saludo para Toda la gente Del ponzo Ya llegaron los pequeños Los profetas Otra sonidera Regalos de la 312 Aquí va Vámonos a bailar Haciendo tu chica de historia En cada baile En cada evento Chicos sonideros Cuéntame Todos los chicos sonideros presentes De mi Escucha, como dicen No está lloviendo Y está tornando Con los piranhas Que van llegando De mi Contercefe Chula Vámonos a bailar Esta noche para ti Todas las E4 ya se va Buenas noches Todos chicos locos Activos PBC Niños Breves Están locos Atlántida